Hola gente, bienvenidos a mi canal, soy Makoto69, y estamos en World of Final Fantasy, en el capítulo anterior, donde conocimos a Lighting y nos envenenaron, bueno, nos drogaron y nos durmieron, nos dejaron en esta mazmorra, y con este tipo, que no sé de quién es, oye, tú, quién eres, cuéntame tu historia, oye, por si me parecía, ah, vale, que nos hemos hecho grande. Bueno, es un granito, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Ah, es un granito de la tierra en el marido de Figuero de la tierra, ¿qué es? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Es un granito de la tierra, pero ¿qué es lo que se ha hecho aquí? ¿Qué es eso? Vale, nos han dejado abandonados, como si fuéramos... Si, cuando lo hayas... Debería tener cuidado... Si... Si, si lo hayas reunido por aquí, lo haré fácil... mira a veces envenena hierba enloquecer a veces confunde voy a comprarme varias cositas de estas bomba ceradora a veces tiene al enemigo no sé si hace ataque de luz esto a veces enloquecer al objetivo comprar dos campana de amnesia que hay muchos miras que necesitas cosas de estas y nos hemos gastado ocho mil de dinero señores en comprar cositas para cuando salgan miras tiras y eso 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 Cuando lo probé, se volvió mucho y se volvió a escribir el diseño de los mapas. ¿Eso es una locura? Por aquí no podemos ir, ¿vale? A ver... Ta 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 ta... Por aquí tendría que estar Krow. ¿Sinra? ¿Krow? Creo que era Krow el de Sinra. ¡Gracias! ¡Mira! ¡Tama! ¿¡Hace que nada duermos para este que no? ¡Oigan! ¡Tama! ¡Tama! ¿Para no llamas? ¡Tama! ¡Tama! ¡Tama-chan! 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 ¿Esto es... el poder de la vida de los jugadores... ...se ha desaparecido? No, no, no... No, no... ¿Qué haces? No hay una puerta... ...no hay una puerta... ...no hay una puerta aquí... No hay una puerta... Pero no hay Tama... ...no hay una puerta... ...no hay una puerta... ...no hay una puerta... ¿Y si? ¿Cómo se combina? ¡No hay una puerta! ¡No hay una puerta! ¡Ataquemos! ¡Oh, es cierto! ¡Le pego! ¿Me ha hecho mierda? ¿Pero qué dices? ¡Has perdido! Bueno, pero eso me lo voy a venir... ...¡Pero que no se me lo voy a meter! ¡No hay una puerta! ¡No hay una puerta! ¡Eh! ¡Sando! ¡Oh! ¡Es Glow! No, espérate, no. Era... Joder, ¿cómo se llamaba este? Es el otro lado de la gente. Squire, en eso. Niebla. ¿Hm? ¿Estás bien? Sí, ¿estás bien? Gracias. ¡No, también estoy bien! ¡Eso es lo que me ha ayudado! No me lo he dado. Me he dado a Skull. Primero, ¿qué es esto? ¿Haco? Es que lo que se llama ¡Oh! ¡Mucho! ¿Qué es lo que tú? ¿Por qué me gusta esto? Tengo un poco de tiempo. Voy a ir a hablar. Voy a ponerle el nombre. Magitec. Se va a llamar igual, pero en vez de unidad, Magitec. ¿Dónde está la M? Ahí arriba. ¡No, no, no! ¿Por qué? Es un espacio vacío. Magi... ¿Ahora cómo se escribe? ¿Cómo era? Magitec. ¿Cabe? Sí, ahí estamos. Confirmar. ¡Así está bien! Ya, no se llama. Ah, mira, si estaba ahí a la izquierda. Ahí a la derecha el nombre. Los holocubos son artefactos especiales diseñados para atrapar miles y mecánicos. Chocolate suele encontrar algún que otro. Así que pásate por su tienda y cómpraselos. Los holocubos no fueron creados por Engrima. Ah, 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 y parece que Endacross los recuerda con melacolía. Pero, cuando más débiles son los límites de un mundo, mayores son las posibilidades de... Bueno, eso es una explicación para otros momentos. Vale. Eh, no puedo ponérmelo. Vale, pues, a ver. Parezco a... Pertenezco a Sid, vale. ¿Histis...? ¡Ah! ¡Histis! ¡Ah! 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 ¡A, es un buen amigo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Por qué nos ayudaremos a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nos ha visto? ¿En serio? Los rastrados están patroñados. Si no te apetece entablar combate, busca algún sitio donde esconderte. Si quieres capturarlos, no dudes en combatir contra ellos. ¿Puedo apegar a este bicho? Vale. Fe. ¿Esto qué hace? ¿Se curaba o algo así? Vamos a capturarlo. Ahora mismo no tengo más que este bicho. Si lo puedo capturar, claro está. Ahí estamos. Ahí estamos. Pero... No lo podemos poner. De ahí dice que sí que lo tengo. No sé. Vale. Ojo flotante. Rastreador. No, no, voy a cambiar el nombre. Mira que alegre se pone. Lo mejor es porque estoy hablando. ¿No es bien? No es malo. No es malo. No es malo. Pero... No puedo ponerme los sabiduras. Popular. Objetos. Combate. Vale. Esto es todo lo que he comprado. Vale. Prisma. Prisma de gusano de arena. Podría haber capturado un gusano de arena. Formaciones. A ver. Si. Pequeñito. Te meto este. Y de... Y de pequeñito me meto el rastreador. Ahí estamos. Por ahora va la tía montada en el... En el robot. Hemos agregado por los hermosos. El robot. Y de que si. Es el auto. El atleta. Es un auto. Viene que la colonia. Es un auto. Es un auto. El motor. Lo de que está en este tipo. Si. Ya. Pues bien. A ver. Si. Lo de que. Es un auto. Oh, gracias, robotito. Ah, eso es. Las otras pociones. Bolas eléctricas. Sí, Edgar fue de la primera vez que ... ... por su parte, me ha mostrado por este evento. No, 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 no. Figaro estábamos en el país de la región. Me voy a encontrarlo. ¡No! ¡No! ¡Me ha visto! ¿Cuándo me ha visto? ¡Ah! He puesto... Bueno, podemos capturar un robot de esos. ¡Echem! ¡Echem! Vamos a atacar a este. Eh... Es que no tengo Libra, así que no se si... Un Nyepiro. Alerta la hostia que nos ha metido Vamos a cagarnos primero A pequeñito Porque a lo mejor Elimina primero al pequeñito Para ganar al grande Pues no No tenemos cura Ni tenemos habilidades Ni nada Y adiós No se ha podido capturar No se Hala ya han subido nivel 10 Creo que voy a ponerle el ojo a uno Porque El tío nos está contando la historia Pero nosotros vamos a lo nuestro Nueve pociones Lo he pensado Voy a poner formaciones Este nada Y al pobre este Le voy a poner Este encima Vale Y ahora con las pociones que me han dado Vamos a curarlos Usar Y este está contándome aquí Estaba en su vida Ah vale Porque a mejor no tengo Los holocubos Por eso no podía capturarlo Ah Puede ser No he comprado ninguno Porque si lleva a saber Que los necesitaba ¿Sabes? Si lleva a saber Que necesitaba Los holocubos Lo había comprado Si Si no se puede usar la habilidad de mirar, no te preocupes. ¡Giii! Sin embargo, ya está empezando. No te preocupes con esa caja. Y luego... Vamos a ver si podemos ir snikipiki. En el primer lugar, se puede romper con ella. ¡Puesss! No, no hemos podido ir. a él. Vamos a hacer así. ¿Puedo capturar a uno? Vamos a capturarlo. Y se cura. Pues... ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Esto es lo que se puede hacer! Vuela eléctrica. Vale. No, no lo voy a cambiar. No, así está bien. Y ahora mismo es los únicos que puedo llevar. Así que vamos a formación. Tía, ponerte el rastreador en la cabeza. Sube vida, por lo menos. Así que... No, pero si estoy en la escalera. A ver, por aquí lo que hay. El otro lado está en la escalera para bajar. Aquí hay cofocitos. Vale, un nolo cubo. No, otra opción. Uno nolo cubo. No, dos colas de fénix por si muero. Vale. El entres aún no lo cubo, pero bueno. ¿Estoy dando la vuelta? ¿En serio? Pues... Sí, parece que sí. ¡No, pero si estoy en la escalera! Hala, tres robots. Eh... No tengo... ¿En verdad no tienen magia estos? No. No olvidas ninguna. Pues nada, te acabemos simplemente... ¡Pum! Vale. ¿Y eso se pone fe? No sé lo que hace fe, la verdad. No me acuerdo. Creo que te mejoraba la defensa o... o algo así. ¿La defensa mágica? No sé. Mira cómo bailan los ojitos. Tic-tac-tac-pum. Pero yo creía que estos bichos tenían magias, pero no puedo acceder a tablero mágico, así que... A ver, por aquí lo que hay. Un nolo cubo. Venga. Cinco colas de fénix. Ostia, piensan que vamos a morir mucho, eh. Nueve pociones. Cinco colas de fénix. Y... ¡Uy! Cuidado. A ver si hay un cubo o algo... Hay dos escaleras para bajar. Bueno, pues nada. Y... A ver... Matamos primero a los soldaditos pequeños, que no son más fáciles. Son dos toques. Y... 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 Enfocamos solo al... Arrobatake este. Y ahora, la tía ha pegado menos porque el golpe físico tiene menos. Vaya tiro. Y ahora lo podríamos capturar si tuviéramos uno lo cubo. No tenemos eso. Ha subido ahí... Bueno, están subiendo niveles los bichos estos... Bastante rápido. Tienen otra transformación. O sea, el robot este tiene otra transformación. A ver... Hay un mapa. Sé que hay un mapa. A ver... Este me lleva ahí. Y este me lleva ahí. Este tiene una puerta. Y este me lleva ahí arriba. Eh... No, a ver... Ah, no. Yo he bajado por ahí. Vale, yo creo que este es el camino bueno. Porque hay una pared que no puede pasar. Se ha quedado la tía ahí arriba. Efectivamente, hay una pared. Pensaba que habría un tesoro. Pero no hay un tesoro. Aquí hay un camino para bajar. Pero aquí hay un... Un holocubo. Seguro. Ah, un holocubo. Bien. Vamos a buscar ahora un... Tres estabilizadores. Vamos a buscar... Espérate. A ver cómo vamos de vida. Como nos han dado bastantes pociones, así que... Poción. Alcanto. Más a la tía que tiene más vida que el tío. Ahora mismo. Y vamos a pegarle al robotito. Tío. A ver si viene un robot grande. A ver si viene aquí uno... No. No viene uno grande. No, no viene uno grande. Espero tener otro objeto de estos, la verdad. Muere. Ha subido al nivel 15. Seguramente tendrán un montón de puntos, pero... Ya te digo, no puedo... Entrar en el menú. De las habilidades... Esta es la otra escalera que había arriba. Vale, la que indicaba. Y... Nada. Vale, pues... Solo hay un camino. O sea, la idea era... La buena es bajar por el otro lado, coger el olocubo y tal, y irte. Pero... Bueno. A ver el camino. No tengo montura. ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Corre, robot! ¡Corre, robot! A ver, por ahí hay un robot. Vamos a ver por aquí. Ok. A ver, estamos en el último círculo. Vale. Vale. Y por ahí hay una escalera que te lleva aquí, este te lleva aquí y el punto de grabado. Eh... La cuestión es... Nos falta... Bola fulminante. Bueno, esto será para magias, para tirárselo a los... A los seres. Al boss y todo esto se lo podrás tirar. Pero me falta un robot para mi personaje. O sea... Para la... Otro olocubo. Eso quiere decir que hay otro... Hay dos tipos de robots por aquí. Creo que este es el único que había. El único robot que hay por aquí. A ver... Tengo suerte. Bien. Ha hecho chip. Vale. Oh, se lo ha cargado. Bomba. Bomba. No, no. Quiero... Usar cura. Eh... Toma paliza. 15. Ahora tú. Este tendrá que ser que se quedará... Cuando se... Le queda poca vida. Supongo. Uy, cuánto fallo. Ahí estamos. Venga. Captura. Vale. Ya tengo a Lan como robot. Es que no tenía robot. Lo malo es que ahora no está subido. Pero bueno. Eh... No ha cambiado de nombre. Para Lan está así. Así. Así de diferencia. Un poco, tampoco. Es que... Vamos a ver. Lan... Tu unidad es esta. Ahí estamos. Vale. Pues ya tenemos robot. Eh... Épico para los dos. Bueno, pues por aquí hay nada. Bueno, pues me voy a por la serie. ¡Corre robot! La verdad es que el tubo de escape parece en dos botas puestas así. Pero bueno. Bueno, hay que ir para allá. Pues habrá que cargarse a todos estos seres. Para que suba el robot de Lan. Porque si no... Estamos perdidos. Tenemos para coger otro, pero yo creo que... O hay otro robot. Porque... Tenemos tres solo cubos. O sea, y ahí solo hemos encontrado dos robots. Habrá que curarse luego. Mira, podemos coger otro, pero para qué. Porque hasta el pequeñito, el pequeñito se puede hacer el robot grande. Así que... Ahí ha subido al nivel 9. Con lo que sube vida y no sube a Lan vida. A ver... Eh... Ahí pone algo. Examinar. ¡Ah! Míralo. Se podía esconder aquí. Vale. A buenas horas, ¿no? Lo hemos averiguado. Vamos a... Usar las pociones. Sobre todo en Lan. Y aquí un poco. Creo que nos hemos gastado ya las... Aquí no hay nada. O sea, o bajamos o bajamos. Y aquí es recto porque... Bueno, mira. No hacía falta. Aquí podemos grabar. Vamos a mirar por aquí si hay algo. Eh... Volar. Vale. ¿Cómo quieres que vuele por aquí? Vamos a grabar. Guardar partida. Sí. Quiero guardar partida. Y vamos a enfrentarnos al boss. Supongo. O uno de los bosses que habrá aquí. ¿What? Yo quiero ese robot. Mola un montón. Me voy a pegarle. Me voy a pegarle. Lo único que puedo hacer es pegarle. Eh... No tengo ninguna magia ni nada. Más que pegarle. Golpe físico. Venga. Cañonazo de venganza. Vale. Tiene un... Un... Contraataque. Como tiene Ingrid. Contraataque por golpe. Físico Bueno, quita bastante vida Así a lo tonto Quita 300 Hay que tener cuidado Porque, por ejemplo El lag dentro de nada tiene que curarse Porque otro cañonazo de esos de venganza Nos hace polvo Así que objeto Poción ¿Ves? Y ahora la tía tendrá que curarse Ahora hacemos así Uy, objetos Poción Y el robot está ya casi, casi Pero no tenemos ninguna habilidad Así que no sé si tirarle Algo de eléctrico Bebida energética No tenemos una No tenemos ninguna Voy a tirarle esto Vale, era vulnerable No sé ese robot Cómo se capturaría La verdad A lo mejor hay una forma Pero no salió el... Bueno, 3G mal más bien A lo mejor ahora estará en el Coliseo Pero... Ahora un ejército de robots ¿Qué? Ahora un ejército de robots Ahora un ejército de robots Quiero que nos interrumpa con dos personas. No, 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 no. ¿A mí también? No, esto es mi trabajo. ¡Oye! ¡Vamos! ¿Qué tal? Nosotros ahora, por lo contrario, vamos a ir con el pie. Por lo tanto, vamos a ir adelante. Ya lo he sabido. ¿Quién va a guardar a su progreso? Sí, vale. Supongo que aquí podrás volver tarde o temprano. Abrirá un portal, digo yo. Magos Negros de Reactor Mako Zero. Me acuerdo yo de Reactor Mako Zero. ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí? Ah, no. Es el que. Vale, es el que. Este también es de un Final Fantasy. ¿Por qué nos ataca? Ah, ¿porque llevamos robots? No sé. No puedo hacer esto. Pegarle. Adiós. Nos ha hecho picadillo. Has perdido. Bueno, era. Ya está. Aquí llegó. Bueno, Final Fantasy. Jajajaja. ¿Y eso es todo? Si no te pierdas, no te pierdas. 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 Es un plan que te pierdas. No te pierdas. El final cancelado. El ordenador de la que se presenta en mi frente es todo sin duda. ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¿Eh? ¿Tama? ¡Sí! ¡Muchas de nuevo! ¡Muchas de nuevo! ¡Oh! ¡Muchas de verdad! ¡Muchas de verdad! ¡Muchas de verdad! ¡Muchas de verdad! ¡Muchas de verdad que never? ¡Muchas de verdad! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te ha dicho? Es un trabajo... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te ha dicho? Libra... Genial Análisis... Tengo que hacer este... Aumentar la probabilidad de ataque y sorpresa Análisis de patrón... A veces aumenta la evasión de todos los aliados Tiro... No sé si me va a dar tiempo... ¿Me va a dar para todo? Estabilizado... Cuatro puntos... Podría subirlo... Al siguiente paso, pero... Cuarenta y dos... Y cuarenta y cuatro... Pues no lo voy a subir porque... Es tontería... Ya lo tengo... Así que... Ahora... Pongo aquí los puntitos... Al robot... A ver... Tiene rayo piro... Vale... Montura... Aunque ya lo podías dar de montura... No sé por qué... Aumenta el daño más infringido... Rayo de hielo... No sé si tengo bastantes puntos para todo... Yo creo que sí... No... No me va a dar... Para todo... ¡Ah! Guardia... Anticríticos... Me faltaba eso... ¡No! Pero si este es el de LAN... A lo mejor... El otro sí que lo tiene... O este es el de... No, era el de esta... Vale... Pues este es rápido... A... Todos los puntos... Va un poco lagueado... En el juego... Vale... Me quedan puntos suficientes... Sí... Yo creo que sí... Me sobra uno incluso... Pues... Mira... Puedo hacer esto... Vale... Pero... Ah... Que ya lo tiene... Que sí... No lo desbloqueas... Vale... Podría transformarlo... Y este... Tiene menos puntos... Que el otro... Así que... Voy a coger esto... Montura... Porque tienes que ponerlo... Vamos a ver... Eh... Voy a ponerme... Por este camino... Y... A ver... Y... Y me hago la guardia anticrisis... Vale... Y ya está... Vale... Pues nada... No... No llega más... ¿Estamos curados? ¿O qué? ¿Cómo vamos de vida? Sí... Creo que sí... Porque hemos grabado... Estamos bien... De vida... ¿La tía tiene más vida que el tío? Bueno... ¿Habrá algo por aquí? O sea... A ver... El mapa... Vale... Podría volver hacia atrás... Y a ver si... Pero bueno... No merece la pena... O sí... No... Voy a ir directamente aquí... Venga... Vamos... A ver... A reventar el núcleo... Venga... Espérate... Lorito... Que esto... Nos metemos... Dentro... Pues voy a dejar el vídeo por aquí... Tenéis cuidado... En esta zona... Os tomareis con muchos mirajes... En esta zona... Os tomareis con muchos mirajes... Oh... Pues... Dejadme... Así... Dejadme... 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 Bueno... Gente... Si os ha gustado... Conocer... Eh... Como hemos conocido... A nuestro amigo... Y a... Y a este... Que no me acuerdo como se llama... A esta tía... Eh... ¿Cómo se llama esta tía? Bueno... Pues... Ya no es nuestra nueva amiga... Eh... Le dais el dedito hacia arriba... Y nos vemos en un próximo vídeo... De Final Fantasy...